laboran en el cultivo del que la cooperativa 26 de julio aportó casi 12 mil toneladas a la pasada zafra la mejor en su historia apurar la limpieza es propósito de estos socios de la cpa del municipio cienfueguero de abreus antes de emprender su periplo hacia tierras pinareñas entre ellos quien irá al frente veteranos de estos contingentes solidarios esta es la tercera mía en pinar del río primero en san juan y martínez del 4 al 5 después en consolación del 8 para el 9 y ahora en esta dispuesto a lo que sea con mis 12 compañeros que tengo aquí seleccionados por mí vamos a cumplir una misión ya esta es la segunda mía la segunda misión con pero vive y yo estoy dispuesto a irme hasta que no pongan la última puntilla yo no vengo por mi casa este es mi primera vez pero dispuesto a todo y ayudar a nuestros hermanos pinareños y que estén seguros que nosotros vamos todos por el contingente que llevará el nombre del mártir cienfueguero rosman dueñas valero laborará en la cooperativa de créditos y servicios 26 de julio otra vez en el mismo municipio de la occidental provincia debemos estar saliendo el miércoles en la madrugada para pinar del río vamos a estar trabajando en la construcción de casas de tabaco con todas las afectaciones que han tenido van conformada por algunos carpinteros que saben algo de carpintería para poder hacer y van ayudantes allí hacemos de lo que hay entre todos si necesitas bañilería habemos bañer porque eso es bañer también de lo que sea estamos dispuestos a lo que sea y ayudar al campesino que esté allí en lo que sea después menos nada de la obra de nosotros nosotros vamos hasta la hora que sea y contento estoy de volver otra vez tiempo de necesaria unidad y demostrar altruismo otra vez desde los campos sinfuegueros y mar y barcia notis sur